Hola, soy Maikel Grañales, de San Juan Xumelec, y esta semana me toca a mí hacer el pronóstico. Para la sexta bandera de CaixaBank, en primer lugar Urtaybay, seguido Ondarribi, luego Ciervena, cuarto Orio, quinto Santurce, sexto Donostiarra, séptimo Cabo, seguido San Juan, noveno Ondarru, décimo San Pedro, después Kaiku y por final Tirán. Y para mejor patrón de CaixaBank, primero Joseba Munariz, segundo Ander y tercero Vicente. Gracias a Chicoria Asmolave por este premio y a ver si puedo conseguir acertar todas. ¿Sabes que la Chicoria es muy sana porque es vegetal? ¿Sabes que no contiene excitantes? ¿Que es rica en fibra y diurética? ¿Sabes que además está buenísima? A Chicoria, disfrútala, verás que bien te sienta. Gracias. Gracias por ver el video.